Te lo digo, ¿dónde quieren estrenar su trama promocional? ¿Y qué momento para empezar? ¿De lo han sido? ¿Verdad? Eso sí, le vamos a cantar un pedacito del coro del tema antes de lanzarlo Pero quiero que lo compartan con ustedes, ¿sí? A ver, quiero que escuchen, díselo Y en cada ritmo de mi corazón has dejado tus huellas, has dejado pasión Y en cada ritmo de mi corazón has dejado tus huellas, has dejado pasión Y eso es lo que queremos dejar en ustedes, chicas Las huellas de nosotros en sus corazones, ¿no? ¡Vamos! Y en cada ritmo de myself, si es lo que queremos dejar en ustedes, en cada rama Y en cada ritmo de mi corazón has dejado tus huellas, has dejado tus huellas, has dejado tus huellas Y yo no digo, Juan Carlos, soy una broma comenta Estrejante en ustedes, chicas Y ya está en cada ritmo de también, en cada ritmo de encuentro ¡Oh, yo te quiero más de un toro! ¡Aquí, que hayas respeto! ¡Que me hagas más de mí, que me hagas más de mí! ¡No me va a salir! ¡Vamos a que no te vijas, que no te gusta mí! ¡Que me enganjó, que me enganjó! ¡Ha picado sus sueñas, ha picado su pasión! ¡Que me enganjó, que me enganjó, que me enganjó! ¡Ha picado sus sueñas, ha picado su pasión! ¡Qué me enganjó, que me enganjó, de los ojos les광o! ¡Que me enganjó, que me enganjó, que me enganjó! ¡Que me enganjó, que me enganjó, que me enganjó! ¡Porque me enganjó, que me enganjó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!